Música Inician las clases, inicia un nuevo año lectivo, con muchas expectativas. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, justamente estamos realizando, diríamos, todo lo que es la planificación del nuevo año lectivo, que comienza el lunes 7 de marzo. Es decir, todos los estudiantes que se inscribieron para primer año de enseñanza media profesional, MP en Nautica y Pesca, Mecánica Automotriz, Electrotecnia, Mecánica Naval y Chapa y Pintura, comienzan el lunes 7, cada uno en el horario correspondiente a su turno. Para más información, pueden pasar por la escuela o también ingresar al Facebook de ERNA o a la página web, que en el correo del día de mañana ya vamos a estar publicando el horario correspondiente. Directora, ¿qué pasa con algún muchacho que de repente no se ha decidido qué quiere hacer, todavía está con ganas de hacer algo, pero no sabe qué? ¿Todavía tiene tiempo de venir a la escuela? Sí, sí, estamos aún inscribiendo. Aquellos, como tú decís, que no se han decidido, están en algunos casos, tenemos que anotarlos en listas de espera, porque ya llegamos al cupo establecido en cada grupo. Pero bueno, no quiere decir que pasen, manifiesten interés, que se inscriban, porque bueno, a veces siempre por X motivos, a veces algún alumno se tiene que cambiar de ciudad o decidió cambiarse de institución pública y queda algún lugar vacante y ahí los vamos llamando de acuerdo al orden que quedaron en la lista de espera. Así que pueden pasar, incluso hay estudiantes que también habían manifestado interés de cursar los distintos cursos que tenemos y aún les falta completar la documentación. Así que también, si nos están escuchando, les pedimos por favor que acerquen la documentación que se les había solicitado para poder comenzar el año ya de forma más ordenada. Tienen cursos que permiten terminar el bachillerato y también tienen cursos terciarios. Exacto, nosotros tenemos justamente cursos que permiten culminar el bachillerato, es decir, lo que equivale a sexto año de liceo. Esos cursos son de maquinista naval. Nosotros tenemos este año, segundo año maquinista naval, tercer año maquinista naval, tercer año electromecánica automotriz y también un curso de bachillerato profesional de mecánica automotriz. Esto es importante porque este año hubo un cambio de segundo año de enseñanza media tecnológica para el BP de mecánica automotriz que en realidad la diferencia es que pueden culminar en un año más el bachillerato. O sea que aquellos que tienen segundo año de mecánica automotriz pueden inscribirse en este curso y diríamos, en un año más finalizarían lo que es el bachillerato. Incluso después este curso tiene continuidad también educativa y salida laboral importante. También tenemos en lo que es cursos que le dan culminación a lo que es bachillerato, el bachillerato profesional de instalaciones eléctricas. ¿Qué expectativas tienen desde la escuela para este año, la cantidad de inscriptos, las cosas que se van a hacer, cómo encaran este año? Bueno, las expectativas son buenas. Tenemos una muy buena inscripción y aún se están inscribiendo, como te decía. Y bueno, estamos apostando a que la escuela se especialice sobre todo en los cursos de nivel medio superior y terciarios. Bueno, y entonces, bien, en realidad también pudimos incorporar este año un nuevo curso de primer año de enseñanza media profesional, de chapa y pintura, que como les había anunciado el año pasado, tiene un muy buen número de inscriptos, ya tiene todos los docentes para comenzar el año de forma normal, diríamos. Bien, ¿alguna cosa que se le haya olvidado preguntar a este periodista o que quieras agregar? No, simplemente también agregar que los cursos que no comienzan el lunes 7, dijimos el lunes 7, comienzan todos los que están anotados en primer año de enseñanza media profesional, en todas sus orientaciones. Y el martes 8 de marzo, ahí comienzan el resto de los cursos, es decir, todos los otros grupos, los segundos, terceros años de formación profesional básica, FPB, los segundos años de MP y MT, y todos los cursos de BP y las capacitaciones. ¿A partir de qué horario? Cada uno en el turno correspondiente. La escuela, ahí ya comienza a funcionar de 7.45 a 22.10, es el horario de clase. Por eso después que estén atentos a la publicación, si alguno no recuerda el horario que les habíamos dicho, bueno, los turnos los tenemos ya organizados, y bueno, 7.45 comienzan los del turno matutino, 12.30 los del turno vespertino, y así sucesivamente después se van distribuyendo los turnos intermedios y nocturnos.